¡Mi auto se averió! ¡Quiero un auto nuevo! ¡Abierto! ¡Hola! ¡Quiero un auto nuevo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Mira! ¡No! ¡No soy una princesa! ¿Barbie? ¡Un auto nuevo! ¡Oh! ¡Guau! ¡Lindo auto! ¿Cuánto cuesta? ¡Cinco mil dólares! ¡Está bien! ¡Lavado de auto! ¡Lavado de auto! ¡Ah! ¡Lavado de autos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por favor, lava mi auto! ¡Oh, cielos! ¡Muy bien! ¡Lavado de auto! ¡Lavado de auto! ¡Lavado de auto! ¡Pack! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Necesitamos combustible! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡El pago! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡La ve mi auto, por favor! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi auto! ¡Tengo el dinero! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós!